Oh, gente, ¿alguien lo puede callar? 50 estrellitas ahí para que lo callen, por favor ¿Quién es? Giovanni Soto La madre, oh Ya, mano, ya ¡Para! Oh, por... Gracias, hermano, gracias, yo, José Cuenca, te amo Patrono y remoje el chuleta Uy, ya, qué rico, hermano Gracias, José Cuenca, felicidades, hermano Espero que te hayas cuidado ahí con tu bolsa de chupete Ya, gente, la otra cosita que compré para mejorar los streams Ahora se los muestro ¿Qué es esto? Nuevo tecladito, gente Mira qué teclado compré, hermanos Es que el teclado que tengo, lamentablemente me he hueveado Y suena demasiado, gente, escucha, mira, escucha Suena demasiado y es el switch rojo Entonces compré este tecladito, hermanos Ya, con esto me tengo que parar duro de Gampi, gente Es el Logitech El Logitech Pro Entonces, hermanos, con esto nos vamos a parar de Gampi, pejente ¿Qué tal? ¿Buen teclado o no? Claro, pey, señor Mi lord, mi patrón ¿Cómo está, Jesúsito? ¿Cómo está la gente, Jesús? Para que digan, hermanos Para que vean que las estrellitas sirven, hermanos Entonces, gracias por apoyarme Y ahí, hermanos, la gente que me sigue apoyando Podemos seguir mejorando el directo Entonces, voy a empezar a usar este teclado Que es más suave Que suena menos Porque he visto que en mis directos también suena muy fuerte en mi teclado Y es como que estresante Que suene tan fuerte el teclado Yo digo, ¿What? ¿Por qué suena el teclado más que mi voz? Entonces, con esto va a sonar menos Y, obviamente, voy a tener este de aquí El rojito que tengo Se los muestro, señor Este lo vamos a tener como repuesto también, gente Por si se me logra este, ¿No? El nuevo que vamos a usar Entonces, chicos Espero que les guste ¿Lo abrimos? Lo probamos, dice De una Lo cambiamos Lo que suena es otra cosa Patrón ¿Qué pasa? Muchas gracias por las estrellitas Kevin Yanke Patrón No sé si renovar ser colaborador Convénceme con una chupadita Muchas gracias, hermano Espero que renueves tu colaboración, hermano Porque mañana, colaboradores Mañana a las 4 de la tarde Nos paramos duro Así que, gente ¿Lo abro, no, chat? Confirmen, gente Dejando su like y su compartida ¿Lo abrimos? A ver, vamos a verlo Porque no lo he abierto, gente Ni para probar Ni para probarlo Así que recién lo voy a abrir, gente Así que Con todos ustedes Ahí lo abro, hermanos En vivo y en directo Vamos a abrirlo, gente Ahí se los muestro Pero Ojalá que no me hayan estafado, gente Ya me han hecho dudar, hermanos ¿Tú crees? Y para el tío Mira, ahí está Por acá Por acá Pero creo que podemos usar La otra cámara, ¿no? Ahí está Ahí está La otra cámara Para poder abrir el tecladito ¡Claro, señor! Ya, gente Uy, mira Tiene doble caja ¿Ocoroy? No me digas ¿Qué pasa? Mira, mira Mira la cámara Que tenemos acá Mira, ¿qué streamer Tiene esta tecnología? ¿Qué streamer? No, pero Que alguien lo cae A Piero Alexander Patrón, saludos Conchotugá Saludos, Jesúsito Ya, mira Entonces acá lo vamos a abrir ¡Tú, mira! ¡Ya! Mira este tecladito, guacho Acá está, gente ¿Lo ven? Tiene con su cablecito Bien chévere ¡Pilas, pilas, pilas! Ahí está, mira ¿Qué tal se ve, gente? Tiene roncadito Con todo Logitech Patrón Patrón, él es un conch Eres el primer streamer Donde me vuelvo un colaborador Porque vales la pena Y no eres cabrón Como tú causas ¡Qué! Gracias, gracias Diego Rolando Muchas gracias Gracias, gente Vamos a abrir Ahí está Lo estoy abriendo, gente Lo estoy abriendo Y el pad dice ¿Cuál pad, hermanos? Ahí está, miren Ya le quité el Sobre Y así se vería Ahí está Suena menos, ¿no? Sí La misma hueá Ahí está Gracias, Giovanni Por las 50 estrellitas Te mando un abrazo, hermanos Y nada, gente Se ve espectacular Pesa más o menos Regular Y... Pero nada Está perfecto Estupendo Lo que sí me da curiosidad Es que su entrada de cable Es distinto Miren, Char Su entrada de cable Es un poco raro, Grax ¿Vean? Miren ¿Qué teclado es, hermanos? ¿Pro? El teclado que he comprado Es el teclado Logitech, ¿no? El Logitech ¿Cómo se llama? Acá es su caja, gente El Pro Pero no sé qué gampis El Logitech Pro Así creo que se llama, gente Este es, mira Con el Blue Ah, es el Blue No es el Rojo El Rojo es el que suena más ¿No, mi gente? Creo... ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estás? Parate, duro, patrón Es lo mismo, pero más barato ¿Qué? Es lo mismo, pero más barato No me cagues, peco Pare Ya lo vamos ¿Lo instalamos de una vez, gente? ¿Qué dicen? ¿Lo instalamos ahorita mismo, señor? ¿O mañana? Podobódenme Ey, Roy Bet Gracias por unirte a la familia De colaboradores Hermano, te doy la bienvenida El switch azul Sí, pejente ¿Cuál es el que suena menos, gente? ¿Cuál switch? Ya, mira Acá Uno ¿Tiene con esta vaina? Que es que Para que pegues Logitech, ¿no? En... En... O en donde sea Pero no lo voy a gustar Con paro, obviamente Porque Logitech No nos auspicia Erigui un descuentito Al señor Al que vendía Soy streamer Un descuentito ¿Crees que me dio el descuento? Te llegó a la gampi, hermano No nos dio descuento, chat Estoy triste Pero bueno Lo importante es que ya tenemos acá El teclado Estoy pero continto, gente Estoy pero continto, continto, continto Con esto ya no va a sonar mucho, pejente ¿Qué dice? Eh... Patrón, saluda, pejito ¿Cómo está la gente? Patrón, ayer estabas guaco Y volvió el hechizo a tu rostro Compare una vaina contigua Ayer estaba guapo, ¿no? Ver un G-O-L-O G-O-L-O Para mí, por favor Fiel seguidor, señor Era la cámara, pejente Estaba con una camaraza, pez Ahora estoy con mi realidad, hermanos Gente, instala el teclado O no instala el teclado Patrón, eres el mejor Gracias, Jaire Te mando un besito Gente, no se olviden De compartir el directo Y reventar ese botón de likes, hermanos Para que notifique No están notificando, gente Estoy triste No están notificando, hermanos Compartan, compartan, hermanos Que pura caja, compadre Pura caja esta vaina Ya voy a botar esta caja Lo ponemos a un cotao Señor Ya, gente Ahora sí Vamos a poner Instalamos el teclado De una vez, hermanos Ahí tenemos el teclado Le ponemos acá el cablecito Mira esta entrada de cable Media rara, ¿no, gente? Mira Mira, hermano ¿Cómo es? Disqui, disqui, señor ¿Cómo se pone esta entrada, gente? ¿Qué dice la gente? Saludos No, va Abres ¿Qué dice? Lo rompiste ¿Cómo que lo rompí? Instala lo peatahualpa Eso es lo que quiero hacer, pe, gente Estoy que intento conectar Acá, hermanos, a un movie Pero rojo, tomatón Gente, ¿cómo? Ah, ya, mira Ya lo metí de una mano Así, sin poncho ¿Qué cosa? Ya, gente Ahora el cable lo tengo que tirar para atrás, ¿no? A ver Patrón, eso tienes que ponerlo en tu hueco Medio raro tu teclado Sí, medio rarito, gente Ya, esto lo tengo que poner atrás, ¿no? Ya Ya, gente ¿Cómo está la gente? Te han estafado ¿Qué pasa? Ya, gente Próximo dice que se perdió su teclado No me hagas roche, compadre O no me hagan roche, gente Ya, hermanos Esto lo tengo que tirar para atrás Ya Acá De una, gente De una Lo pongo acá Ya Entonces, ¿qué? El teclado rojito Lo sacamos Ya Estoy triste Ya, pero vamos a instalar ese teclado, gente Vamos a probarlo en vivo y en directo, hermanos Vete que voy a instalar el tecladito Gente Estoy medio asustado Ojalá que sirva, ¿no? Porque no lo he probado Lo he comprado así nomás Y el vendedor se llama Señor Mengeche Mejor raro el vendedor Ya, gente Lo voy a instalar ¡Go! Espera, espera, espera Perdón, gente Ya No Voy a meterme al hueco, gente Un ratito Voy a meterme al hueco Espérenme, gente Voy a meterme al hueco Gracias por ver el video. 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 Patrón de espacio, por favor, M, A, S, C, A, S, muy fuerte, H, A, H, A, H, A, H, A, H, A, H, A, S, es mi patrón, T, D, I, V, L, Andas. Rojo, 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 rojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que lo vamos a guardar. Hasta que lo he usado hasta sacarle el IGB, todo despintado, mira. Todo despintado, le falta teclado, todo cochino. Amaro, adiós, tecladito, te voy a extrañar. Vamos a tenerlo de repuesto por si algún día se malogra el que te hemos comprado. Y nada, gente. Vamos a guardar el tecladito Hypers. Escucha cómo suena, mira. Suena mucho. Mira, suena muy fuerte. Entonces, ya. Pilas, pilas. Ahora les muestro cómo quedó el otro teclado, papis. Ya, gente. Ahora sí. Ya estamos, hermanos. Espérense, gente. Vamos ahora sí a acomodar esta movie. Así, así. Acomodamos esto aquí. Ahora les muestro cómo ha quedado el nuevo teclado. Y ahí. Bueno, acá como vivo, en... En Cantacallado se va a manchar, seguro. Desinfectarnos un rato, señor. Una desinfectada, protocolo. Ya. Ahora sí, gente. Ahora sí, hermanos. Les voy a mostrar. Miren. Así se ve el nuevo teclado, gente. ¿Qué opinan? ¿Qué dice la gente? Oh, hermanos. Se te quedó un pelito entre los dientes. Y un poquito de leche en tu cachete. Gente, límpiate. Oye, ¿qué pasa, Funwis? ¿Qué pasa? Oye, gente. Ustedes son bien mal pensados. Ni bien me agacho, ya están alucinándome, ¿no? ¿Qué pasa, gente? O sea, de una al toque me alucinan. Psta, que son hábiles, son, compadre. Estoy que les muestro, gente, el nuevo teclado que he comprado. Y se ponen así chupis conmigo. Ya, chibri. Gente, bueno. Ahí les muestro, hermanos. Miren. Vamos a poner otra cámara. Ahí está el nuevo tecladito, gente. Que nos va a acompañar ahora, hermanos. Ah, entonces. ¡Ta madre! ¿Qué fue? Ya, ahí está. Y nada, hermanos. Se ve muy bonito. Cuando es nuevo, se ve chévere. ¡Cállate, Scott! ¡Má! Mucho ladra, Scott. ¡Cállalo! Ya, chibri. Gente, escuchen. Entonces, ¿qué tal se ve? Ahí está. Es broma, P. Scott, ma. Abrice, abrice. Dile que... Sácala más. Se suena muy fuerte su ladrido. Ya, gente. Escuchen. ¿Se ve bien o no? Confirmen. O les llegó el agampi. Ya, chibri. Está feo, dice. ¿Cómo que está feo? ¡Cámbiale de color! ¿Se puede cambiar de color? A la mierda. Ese teclado tenía así. Y hasta COVID con Chasmar. ¡Gah! ¿Cómo que te...? Patrón, un glo-glo-glo bien larguito. ¿Puede ser? ¡Gah! Y ahí, gracias por las diez estrellitas. Ya, gente. Entonces, no sé cómo cambiarle de color. Cuidado, P. No sé cómo cambiarle de color. Espérate. No sé para qué sirve esto. A ver. Tiene como que botones... Meo raro. Qué raro este botón. No sé cómo cambiarle de color, pero en fin. Ahí está con luz, sin luz. Bueno, así. Así lo vamos a usar, gente, ¿vale? Patrón, saca el evento de futbolista. ¿Qué evento ha salido? Corrobóreme. Pimpollito, más allá. Muevelo con las cajitas para allá. Yo también me toco. ¡Ya! ¿Hay nuevo evento? Ope, ¿por qué salgo mal en la cámara, gente? Yo soy más guapo. ¿Sí o no, pinpollo? Sí. Yo soy más guapo, ¿sí o no? La verdad. Sí. A ver, a ver, dime. Vamos a poner así. Este, configuración de video, gente. Vamos a ponernos más guapos, más blancones. Estoy muy marrón, gente. ¿Qué ha pasado con mi filtro? Me ha jugado una mala pasada el filtro. No puede ser. A ver, ahí. Ahí. Así soy yo, ope, gente. Guapito, mira. Así. Guapito, gente. Claro, ope, mira. A ver, te acaso me ha chorado un ratito esto. Claro, ahí. Claro, ope, ahí es, mira. Ahí es el cacharro, blanco. Ahí, mira. Claro, así soy yo, ope, gente. Como tiene que surf. Falta el mousepad. ¿Cuál mousepad? Tengo mousepad, gente. Tengo mousepad, hermanitos. ¿Cuál es el mousepad? No es el mousepad que tengo puesto. ¿Cómo? ¿Cuánto te costó el teclado, gente? 350. Hasta menos pueden conseguirlo, gente, ¿ah? Pero bueno, ahí voy a poner mi colorcito para que se vea bien chibri. Ya, gente, ahora sí. Entonces, nada, hermanos. Eso. Contarles. Estoy muy agradecido por todo su apoyo. Las estrellitas, los likes, las compartidas. Todas sus donaciones de estrellitas me ayudan a poder mejorar el stream. Seguir comprando cositas. A chorar con las camaritas. Hacer estas cositas que pocos streamers pueden hacer. Entonces, chibripe, ¿no? Entonces, gracias, pe, gente. Estamos full pilas, pilas, pilas achorando, hermanos. Ahora sí. ¿Cuál? ¿Salió un nuevo evento? Pimpoyo, corrobórame. ¿Cuál es? Este bailecito. ¿Cuál bailecito? Acá. A ver, gente, ¿cuál es el nuevo evento? ¿Qué ha salido, compadre? ¿Cuándo salió este evento? Gente, ¿salió un nuevo evento? Confirme. Espera, me está llamando Neutro Choclo. Vamos a contestar. ¡Hola, señor Neutro! Aló, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Cómo que, mi amor? ¿Qué pasa? Ay, tú tienes novio, hermano. Recapacita, Arturo. Recapacita, Arturo Manuel. No seas Manuela. Oye, te trabajó. ¿Qué? Oye, te trabajó demasiadas horas. Te trabajó demasiado. Estoy un poco cansado. Escúchame, hermano. Escúchame, compadre. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Ahorita voy a sacar el eventito, dicen, de la pelota. ¿Estofado o es bueno? Mojadito. ¿Qué hablas? ¿Qué mojadito? Sí, estaba mojadito aquí, exactamente encima de mí. La puerta, la puerta. Que te ahorque. Oh, que te ahorque. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, Arturo? No. Más, Pimpollo, no, no. Escúchame, hermano. Pero quiero sacar este evento del... Entra mi disco, porque saludos a la gente, hermano. La gente piensa que no... Ahorita, normal, que normal. Escúchame. Sí, hablo cosas... No te ofendas, pero... Oh, escúchame, mi hermano. Mi hijita está que me lo manda a dormir, hermano. ¿Qué hago? ¿Lo defiendes, Pimpollo, o de que vaya a dormir? Que me vaya a dormir, hermano. Patrón, ¿puedes jugar un versus por mi? No, yo, para que seas otro profesional. Si no, no puede terminar como yo. Te mando el... Claro, me he palteado, durmiendo. Claro, pues. Uy, ¿qué pasa? ¿Cómo que...? ¡No! Puta madre, hermano. Se ha caído mi cámara. Mi otra cámara se ha caído. Putazo, estoy asado ahorita, hermano. Ahí vos. ¡Oh, madre, gente! Se ha caído mi otra cámara. ¡Oh, qué cóler, hermano! Mira cómo está mi otra cámara. ¿Dónde está? Doblao, concha. Cámara doblada. Se ha roto. Si no, que este brazo ha quedado suque por la... Mañana lo instalo de nuevo, pues. Leo. ¡Estoy triste, 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 triste! ¡Oh, se ha caído mi otro brazo! ¡Namá, gente! Y ahora esto también se ha desenganchado, man. Ya, ahora sí. Perfecto. Vale. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Pilas, pilas, pilas! Se ha caído mi otro cable. Mi otra cámara, hermanos. Ese brazo se ha roto, gente. ¿Cómo dice la gente? Oh, mano, estoy triste, gente. O sea que me compro acá mi nuevo teclado, compro las nuevas cositas y se cae, se rompe todo. No puede ser, pues, gente. Patrón, ¿dónde estás? Vamos a hacer pollada para la cámara. Bueno, les muestro cómo está la camarita. Acá la pueden ver. Miren. Se ha caído, gente. Pero, felizmente, yo tengo una alfombra. Acá mi... Esto es una alfombra y... Aunque ya lo veo rayado. Lo he rayado. ¡Gente! Voy a salir más feo de lo que soy. Si antes salía feo, ahora... ¡Mostrazo! Ahora me ves, te vas a volver piedra, compadre. Ya, creo que ya está. Se nota raspado. A ver, gente. ¿Cómo me ven con la otra cámara? Confirmen. ¿Se me ve bien? ¿Sí, no? Se me ve bien, ¿no? La eternidad, la pobreza. Me compro un nuevo teclado y mi terní. ¡Qué vergüenza! ¿Está bien? ¿Sí, no? O se me logró, gente. Confirmen. Mira, tenemos... Este es como una cámara así, ¿no? Este... Una cámara así, una rascada. Pero no voy a rascarme un rato. Una rascada. Ya. Este es como una cámara manual. Va a ser una cámara manual. Donde poncho. Acá está mi mano. Este es mi mouse. Este es mi gampi. No, parece mi gampi. Pero este es el... Este es el micro. Este es el micro. Entonces, acá está, mira. Mira, mira, mira cómo se ve. ¿Qué tal? Entonces, ¿les gusta? Ahí hemos comprado el nuevo este... ¿Cómo se llama ese? El este, ¿no? Entonces... La nueva... Voladita. ¿Cómo se llama esto, gente? ¿Cómo se llama? Me he olvidado su nombre. Se me fue el cerebro. ¡Está madre abonico! ¿Cómo se llama? ¿Chat? ¿Girador? Ya, la verga. Entonces, ahí está mi talco. ¡Y ahí está mi llamita! ¡Ahí está mi llamita! ¡Ahí está mi espejo! ¡Mira mi cacharro! Como película de terror, mira. Ahí está mi cama. Ya eso ya no puedes ver, pe. Venga, ese es mi cuartito, gente. No se ofendan. Entonces, esto lo puedo poner acá, dices. Como que lo pongo acá. Cosa que tú me ves de otro ángulo, pe. Ahí está. El Eterni. Entonces, por mientras lo dejo ahí, chat. Ah, ventilador. Se me fue la palabra de la boca, hermanos. O lo pongo ahí. Por mientras lo pongo ahí, ¿vale, gente? Aire portátil. ¿Cómo que aire portátil? Estás guapa, patrón. ¡Ah! Hoy, ¿quién ha dicho ah? Y tú eres recontra guapo, seguro, compadre. Y ya. Gente, escuchen. Muchas gracias a todos los que están donando estrellitas de corazón. Muchas gracias. RG Daniel. Gente, de corazón les pido una cosa. Los que donen estrellitas, chicos, si lo van a hacer, háganlo de corazón. No estén spameando mucha joda. Muchas canciones, este... Canciones así tóxicas. Gracias, esa canción.